¿Es nuevo o no? ¿No me preguntéis por qué estoy jugando a esto? Pero sí, lo estoy jugando. Muy buenas chicos y bienvenidos a Peppa Pig. Un juego random que me he encontrado en el pass de la Xbox. Así que encima creo que está siendo popular. No sé por qué. Pero yo qué sé, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver a Peppa la cerda. Sin limitar los FPS, que no se diga. Peppa la cerda, chavales. Este. Azul. Esta es una vaca, ¿no? Una rata, tío. Rata tuy. Pepo el cerdo me voy a llamar. Hombre, llevo gafas así que... Pepo el cerdo tiene que ser un pirata. Hombre, si te parece, hemos venido aquí para hacer el cerdo. Ok. Hola, soy Pepo el cerdo. Que flor tan bonita. Y si intentas acercarte. Ahora pulsa un botón para tocarla. Recuerda usar este botón cuando aparezca en la pantalla. Ok. No hay problema. Qué difícil, ¿eh? Es un Dark Souls, el Pepa Piga. La mariposa se marcha. Vamos a seguirla. ¿Qué es eso? Una valla bloquea el camino. No te preocupes. Puedes usar el mismo botón para abrir la puerta. A veces tendrás que apartar cosas para poder continuar. Ok. No me digas. Pero eso no es golpearla, tío. ¿Qué cojones? ¿El botón de acción? Está en lo alto de la colina. Sigue andando y estarás allí en un minuto. Adiós. Bien hecho. Has aprendido a moverte por la ciudad. Ala. Somos Pepo el cerdo. Mira cómo me he puesto. Pepo el cerdo. Bueno. Fin del capítulo 1. Y vamos a casa de Pepa la cerda. Mi amiga, Pepa P. Una nueva amistad viene a visitar a Pepa. Qué emoción. Oh, bien. Estás aquí. Te doy la bienvenida. Nos lo pasaremos genial. Has venido. Has venido. Nos lo vamos a pasar como nunca. Oye. Oye. Este es mi cuarto. ¿Te gustan? Tengo muchos juguetes en la cesta. Uy, sí. Arrr. Una enfermera, tío. What the fuck? Vaquero. ¿Que no habrá combinaciones? Madre mía. Vamos a ver los Simpsons. Vamos a ver los Simpsons. Pepa la cerda. Hola, Pepa. Veo que tienes una nueva amistad. Soy Pepo el cerdo. ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto, tío? Me recuerda el de Toy Story, el señor Potato, tío. ¿Qué le pasa al Papa? Mamá Pig, ¿has visto mis gafas? No las encuentro por ningún lado. Me parece que no, Papá Pig. Pepa, ¿y si tu compi y tú buscáis las gafas de Papá Pig? Tienen que estar por aquí en algún rincón de la casa. Sí, 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 mami. Sí, 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 mami. Encontraremos las gafas. Sí, sí, sí. Sí, pues, si no me das pistas. Ay, que sí. Mira acá. Ah, tan difícil no podía ser. ¿Has encontrado las gafas? Hay que llevárselas a Papi. ¿Y si no, total, le damos las nuestras, porque son iguales? Papi, papi, los hemos encontrado. Encontramos las gafas. ¿En serio? Qué bien, Pepa. Gracias. Pepo, me llamo Pepo.